Sin tenencia es mejor. Cubre tu refrendo a más tardar el 30 de abril, sin multas, actualizaciones ni recargos. Si tu auto cuesta menos de 550 mil, ahorras. Sin tenencia es mejor. Paga en bancos, Chedragui, farmacias del ahorro, Extra, Oxxo o cualquiera de nuestras ocho oficinas. En Tlaxcala apoyamos tu economía. Sin tenencia es mejor. Infórmate. 01800 623 93 65. Tlaxcala. Construir y crecer juntos. Gobierno del Estado. ¿A poco no? Sin tenencia es mejor.